qué tal amigos saludándolos excelente inicio de semana hoy lunes 3 de julio del 2023 te traigo el nuevo calendario ya es oficial recuerda que hace unos días el presidente le comentó a la secretaria del bienestar y ella comentó que el día 5 cosa que al día de hoy no será así posteriormente huacho días mena el encargado de los apoyos en yucatán dijo que sería el 3 de julio y que cree con los pelos en la mano le traigo el día de hoy el calendario oficial para que usted ya sepa qué día y en qué fecha le corresponde ir a cobrar su pensión de adulto mayor antes de iniciar te invito a que vayas por tu cuaderno y tu pluma ya que te vamos a estar diciendo desde la a hasta la z y por otro lado te invito a que te suscribas al canal aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas es gratis no te cuesta nada y me permites ayudarte cómo te puedo ayudar bueno brindándote el próximo calendario que viene en camino del registro para las madres solteras viudas divorciadas separadas madres de familia más de casa estudian trabajan si hijos e hijas de madres trabajadoras por mil seiscientos pesos cada dos meses o que te parece un crédito de la financiera del bienestar por 70 mil pesos que te diga cuál es el calendario de registro como cuando donde a qué hora requisitos originales copias teléfonos correos y la misma ubicación exacta verdad que no nos caería nada mal te invito a que te suscribas recuerda que es gratis una vez más aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita y ponle donde dice todas sigue mis vídeos ya que te traemos la crema de la crema la primera información que va saliendo tal cual señores apúntenle para los adultos mayores que su primera letra inicia con la a y la letra b inicia el martes 4 de julio recuerda que si no puedes ir en su momento por ejemplo la gente que trabaja o la gente que está cuidando a los nietos o la gente que está internada o la gente que está programada para una cirugía porque varios me ponen en la cajita de los comentarios oye robert fíjate que yo no puedo ir ese día es que fíjate que fui a ver a mi mamá fui a ver a mi papá yo vivo en la ciudad de méxico y me fui a oaxaca o al revés vives en oaxaca y te viniste a la ciudad de méxico el caso en concreto de una señora que me mandó un mensaje diciéndome robert mi hijo está en la zona de hospitales de tlalpan y yo soy de oaxaca me traje mi tarjeta yo puedo cobrar con esta tarjeta aquí en la ciudad de méxico o en cualquier otro estado donde yo esté la respuesta es sí señora ojalá yo esté viendo mi vídeo para la persona que me dejó en la cajita de los comentarios que venía a hacer una cirugía con su hijo en la zona de hospitales y que decía que ya no tenía dinero y que pues desafortunadamente no tenía la solvencia económica pero se trajo la tarjeta señora nada más cercior ese qué día le corresponde cobrar y si usted tiene alguna duda alguna pregunta al respecto no duden ponérmelo aquí abajito recuerde que soy su servidor y amigo el licenciado robert que estamos a la orden para brindarle toda esta información ahora si usted su primer apellido inicia con la letra h i j k l le corresponde el lunes 10 de julio por ejemplo yo espero hacer un vídeo porque a mí me toca ese día lunes 10 yo quiero ver cuánta gente oye robert pero si yo trabajo de lunes a viernes puedo ir a recoger mi dinero el sábado o domingo la respuesta es sí varios de ustedes me dicen oye robert y también depositan en día sábado y domingo la respuesta es no por lo tanto en mi caso como ejemplo que me corresponde ir el lunes 10 de julio porque ahí empieza la primera letra de mi apellido y acuérdese quien es seguidor del canal que yo tengo la tarjeta de mi señor padre robert y porque la tienes porque yo soy su auxiliar yo soy el auxiliar de mi señor padre me da la tarjeta ya hace el nip meto este la tarjeta en el cajero y yo puedo retirar su dinero oye robert y siendo su auxiliar tú puedes recoger el dinero en el cajero no en el cajero donde la señorita te atiende en la ventanilla mejor dicho robert tú puedes ir con la tarjeta de tu papá retirar el dinero en la ventanilla con la señorita la respuesta es no sólo lo puedes hacer en los cajeros del banco del bienestar o sea robert que si yo tengo banamex santander bbva banco azteca scotia bank etcétera etcétera no puedo ir a retirar mi dinero de la pensión del bienestar en estos cajeros si si puede ir usted sin ningún problema de hecho hace poco me ponían en los comentarios un señor me dice oye robert es que yo me gasto más de traslado como si del pago del transporte fíjate que yo vivo una zona muy alejada de chiapas donde tengo que caminar una hora tengo que agarrar una lancha por media hora tengo que agarrar un burro por 15 minutos y no es mentira espero que no se esté riendo porque si usted viera lo que me escribe la gente en la cajita de los comentarios y nada más que usted se ponga a pensar con el hecho de cómo la pobre gente se lleva para ir a trasladarse y poder ir a llegar al banco del bienestar después del burro tiene que agarrar un taxi y ya por último esperarse una dos tres cuatro cinco sabrá dios cuántas horas porque es el único banco del bienestar que está ahí en esa zona después de cuatro horas después de tres horas es está muy complicado pero bueno recuerde que yo aquí solamente le llevo la información y si usted tiene a la mano un banco pel acuérdese que le cobran creo que 16 o 18 pesos de comisión del banco pel creo que es uno de los bancos que te cobra menos comisión de ahí en fuera 35 pesos 40 pesos y ya ni le cuento de los bancos o mejor dicho de los cajeros de red que te cobran más de 40 pesos así es que señores pongan mucha atención a la información ya les traje el día de hoy el calendario oficial oye robert es que yo no te creo no te creo no ha salido en la secretaria del bienestar ni en la mañanera ni en las mismas páginas de youtube facebook instagram tiktok pues que cree si usted en en su caso duda de mi información yo le invito a que marque a este número telefónico ya tiene con qué anotar 800 6 3 9 4 2 6 4 oye robert y este calendario aplica para adultos mayores que tienen tarjeta si es correcto oye robert y aplica también para las personas con discapacidad que tienen tarjeta es correcto oye robert yo soy madre trabajadora también tengo tarjeta aplica este calendario si también es correcto recuerda que es para los 32 estados de la república mexicana oye robert por último fíjate que yo tengo un vecino un amigo un compañero el cariñoso la cariñosa y qué crees que él o ella no tiene la tarjeta del banco del bienestar y ya metió su cur y le dice que no aparece que se tiene que hacer en esos casos link robert bueno lo único que queda es esperar a que salga el nuevo calendario para todas aquellas personas que no tienen tarjeta se le seguirá pagando en orden de pago se le seguirá pagando en efectivo se le seguirá pagando con holograma pero bueno no se pierda el nuevo registro de las madres trabajadoras y del apoyo de 70 mil pesos suscríbete es gratis aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apriétale te sale una campanita déjame tu comentario comparte el vídeo y regálame un like